Ya me tienes alto Esa pesa de 70 libras El mejor del bloque Quemo mucha grasa Pero nunca bajo la barriga Me la paso haciendo bultos y bla 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 Con una faja que no me deja ni respirar Jugo de pagueti pa' subir masa muscular Pero lo que parezco es una bola de billas Tengo siete horas bebiendo vitamina Pa' subir la nalga y bajar la barriga Tengo siete horas bebiendo vitamina Dos para la panza, tres para la pantorrilla Soy comelón, lón, 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 lón Soy comelón, lón, 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 lón Soy comelón, lón, 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 lón Soy comelón, lón, 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 lón Creatina, pa' darme energía Dos tabletas y un Q de proteína Mucha carne y ceros carbohidratos Pero después desafino con los chimis de pasto Bien temprano me voy pa'l mirador y termino Comiendo chicharrón, el gimnasio Siempre lo pago yo Pero la boca no la paro porque soy un comelón Soy comelón, lón, 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 lón Soy comelón, lón, lón, lón Soy comelón, lón, lón, lón Soy comelón, lón, lón, lón Tengo siete horas bebiendo vitamina Pa' subir la nalga y bajar la barriga Tengo siete horas bebiendo vitamina No para la panza, te pa' la pantorrilla Oye, fulano, ¿quién el que entrena conmigo? Sí, el que entrena conmigo Se la pasa apoyando el celular Y no hace pierna ni abdominal Ese tipo parece un maquito Con el pecho vacío y abiertico Y las piernas como un hilito Que lo perdone, señor Jesucristo El vaginacio parece una ballena llena Y la grasa nunca la quema Como el que come habichuelas, chuelas, chuelas El vaginacio parece una ballena llena Y la grasa nunca la quema Como el que come habichuelas, chuelas, chuelas Tengo siete horas bebiendo vitamina Pa' subir la nalga y bajar la barriga Tengo siete horas bebiendo vitamina Dos para la panza, tres para la pantorrilla El mejor del bloque Super Don Miguelo Oye esto Ya tú sabes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!